Hola que tal como están todos soy Vero de Umechanesi y el día de hoy he venido a una playa en Okinawa, Okinawa se encuentra muy al sur de Japón es una isla a la que muchos le llaman el Hawái japonés, el Hawái asiático. Ahora vine a la playa que se llama Toyosaki, se encuentra como a 15 minutos del aeropuerto de Naha, Naha es la capital de Okinawa. Las playas japonesas son más de este tipo normalmente están rodeadas por vallas, hoy me ha tocado que está muy nublado cuando venía aquí estaba muy bonito el día pero bueno ahora está nublado. Primero que nada les muestro como está tan cerca del aeropuerto de Naha, se pueden ver los aviones muy cerca en el vídeo quizás se ve muy pequeñito el avión pero yo aquí lo estoy viendo y ya pues se ve muy grande porque está muy cerca por supuesto cuando vienes en el avión puedes ver esta playa desde ahí les comento que las playas están normalmente rodeadas con esas vallas porque es el área segura para nadar también tienen una hora de entrada y una hora de salida quiero decir que no las playas no están abiertas las 24 horas o al menos no hay ninguna que a mí me haya tocado visitar o conocer en este caso esta playa en verano ahora es agosto estamos en agosto el horario en el que está abierta es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y es lo que podemos encontrar en una playa normalmente en japón y sobre todo aquí en la isla de Ushunawa bueno pues son es esta área para hacer una parrillada y aunque esta playa es un poco grande bueno el espacio es grande solamente hay un restaurante todo el área que vemos por allá es para hacer parrilladas a ellos les gusta mucho venir en verano tienen la costumbre de traer una sandía y molerla a golpes con un palo y con los ojos tapados una vez que han partido la sandía pues ya se la reparten y se la comen también les encanta hacer barbecue barbecue es simplemente igual asar la carne con algunas verduras también a los japoneses les gusta practicar deportes como vemos allá atrás como el voleibol de playa este es también un letrero muy común en las playas de okinawa que te advierten sobre la vida marina peligrosa y este es muy claro en siempre dice que tengas mucho cuidado porque aquí se encuentra la habukurage que es esta medusa también está escrito qué es lo que tienes que hacer en el caso de que llegues a tu parte con una de ellas aquí tenemos más de la vida silvestre que es peligrosa de la vida acuática también la serpiente de más el pez piedra este escuchado que es muy peligroso y como las playas en oquinawa tienen muchas piedras te puedes encontrar con este pez y este pez cuando lo pisas tiene unas agujas en su lomo que están llenas cubiertas de veneno pues bien entonces ahora voy a la playa pues ya acabo de salir de la playa estuvo súper rico venir aquí a nadar un ratito este está súper fácil el acceso es muy fácil venir aquí el estacionamiento por una hora no te cobra es gratis y si te quedas más tiempo son 200 yenes después o sea cada cada hora te cobra 200 yenes o sea 2 dólares más o menos está 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 muy padre la verdad y también ver muchos muchos aviones y ya que es una playa totalmente japonesa no he visto a ningún extranjero por aquí todos son japoneses porque muchas otras playas de okinawa hay muchísimos extranjeros el área de la playa es muy muy pequeñita pero así de pequeñita como se ve está muy profundo en esta playa está ubicada en el lado del mar de china una olla está más cerca de taiwán y de china que es de la propiedad principal de japón estas son las las regaderas para poder usarla necesitas insertar una moneda de cien yenes ok entonces se inserta la moneda y aquí tiene el botón para presionar dice que se puede utilizar por cinco minutos y se va a detener el agua la verdad se ve muy bonito el atardecer me encanta este lugar es muy bonito muy pacífico ahora está muy muy nublado por eso no se alcanza a apreciar pero las las playas de okinawa bueno el mar de okinawa es un color turquesa muy bonito y qué lástima que no se alcanza a apreciar como es gracias nos vemos el siguiente vídeo adiós ah ah